¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? ¿Qué es el trabajo sobre la salud, género y sexualidad? idea de que esta matriz sexual es generada y es profundamente racializada, tiene que ver con una construcción de las etnias, de las razas, también de la manera, no solo de las lenguas, por supuesto hay una lengua opresora o hegemónica, el castellano, pero también hasta los tonos, los acentos, no hay que irse ya a las lenguas precoloniales, sino las propias maneras de hablar el castellano te dan un lugar en la estructura social, en las capacidades que tenés como individuo, como grupo de ser y de estar en sociedad, y esto es una herida que es fundacional y que está abierta, es decir, como mostraba Alejandro y esos intentos como algún tipo de legislación para revertir la situación, es una matriz que está y que es constitutiva. Y en este sentido también para invitar, también la idea de la migración no es solo una cuestión, como decían, de tolerancia o de buena onda con la migrante o el migrante, hay una matriz estructural que si no se modifica o si se mantiene, es una matriz de exclusión que excluye del derecho a tener derechos, del derecho a la participación en la ciudadanía. Entonces resumiendo esta diapositiva, la invitación es a pensar cualquiera de los temas, los que yo trabajo siempre se piensa, no discriminar a las mujeres como una cuestión de Tinelli que les hace ponerlas desnudas en la televisión y eso es una actitud machista, y no ver que lo importante quizás eso para mí, diría yo, no es un problema, al contrario, hasta puede ser simpático, el problema es esa matriz estructural de subordinación de género que a veces es menos visible respecto de otros caracteres estructurales del Estado como que es capitalista, es decir, hay una relación inherentemente conflictiva de opresión y dominación de una clase sobre otras clases pero también es una estructura que es inherentemente jerárquica de género, privilegia un género sobre otro género y privilegia modos de vivir el género y la sexualidad sobre otros géneros, lo que la jerga se dice es un Estado heteropatriarcal, heteronormativo porque en su estructura, cuando digo su estructura no es en el imaginario, en los valores sino en sus leyes, sus instituciones, en los derechos que habilita, en las obligaciones que produce y en las inclusiones y exclusiones y que privilegia a los varones por sobre las mujeres, la heterosexualidad por sobre otras formas de vivir la sexualidad y esto, digamos, no es, repito, una cuestión de valores individuales, de pluralismo sino una cuestión de una matriz estructural y estatal. Y eso, vuelvo al origen de mi charlita, tiene consecuencias en términos de cómo hacer política y de cómo estudiar como científicos sociales los temas. Y es una matriz racializada, como dijeron ellos recién, es una matriz que es estructuralmente concebida con privilegios ligados a la raza, a la etnia, etc. Y por cuestiones de, nada, hasta de comodidad me salteó todo el tema de la iglesia como parte de esa matriz, de la iglesia católica. 30 años es la anteúltima, no, no importa, la cuarta diapositiva. En estos 30 y pico de años de democracia, la verdad que a diferencia de muchos otros temas, los temas de género y sexualidad podemos ver un recorrido casi emancipatorio, lineal, iluminista, ilustrado, es decir, de cierto oscurantismo, cierta luz. Es decir, se ha avanzado la verdad mucho, faltan cosas, pero voy a resumirlas, leerlas. En términos de género, desde hace unos 20 años tenemos una ley de cuotas que a las mujeres adultas les ha garantizado una proporción en la representación. Tenemos ley de divorcio, yo escribí un artículo que se llama, parece que no fue ayer, pero estamos a menos de 30 años de que el Estado argentino, la ley argentina, reconoce a las parejas la posibilidad de volver a casarse cuando se separan. Cambió la cuestión de la potestad, hace no muchos años cambió la ley de adulterio, que mantenía un lenguaje casi colonial, porque para el varón era el delito de adulterio, era mantener manceba y para la mujer una sola infidelidad alcanzaba, para el delito. Se amplió y democratizó el acceso a la institución matrimonial con el matrimonio igualitario, con todas las cuestiones de filiación y adopción que vinieron con ello. Y una cosa menos importante que es el reconocimiento de la identidad trans, la identidad de género, aquellas y aquellos que no se reconocen con la identidad de género que les fue atribuida al nacer. También hubo muchos avances en términos de legislación sexual, en términos de violencia, el acceso a la anticoncepción, también piensen que hubo un decreto del general Perón, se lo atribuye Isabel, pero es del general, donde se pedía receta para poder comprar anticonceptivos, esto en los años de la vuelta de la democracia se volvió a sacar esta restricción, pero sin embargo, por ejemplo, la ley de acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia, la quirúrgica, o sea, ligadura y vasectomía hubo que esperar al año 2006, la ley de salud sexual y reproductiva fue del año 2002, si no me equivoco, casi 20 años después de democracia para tener una ley que garantice a las mujeres, a las parejas, el acceso a anticonceptivos. La ley de educación sexual también tardó creo que dos décadas en poder ser aprobada, una ley que a diferencia de lo que voy a decir después, tenía entre el 97% para arriba de apoyo en todas las encuestas que se hicieron en este país, es decir, la resistencia no venía de la población, sino de la clase política. Y acá viene el tema que es la duda pendiente principal, más grave y más inentendible, que es el tema del aborto, es decir, que todavía el Estado argentino no le reconoce a las mujeres la capacidad de decidir y les dice que deben ir presas si interrumpen un embarazo, si no es porque fueron violadas o porque están en riesgo de su salud o su vida. Es decir, eso, y yo por eso hablo de matriz estructural, no es un equilibrio, digamos, una situación que naturalizada es una institución de una violencia hacia las mujeres por parte de nuestro Estado y que tiene varias décadas y años. Y por supuesto todo esto atravesado por la racialización, y que no lo voy a mencionar por un tema de tiempo. Y acá sí voy a alertar, mientras hablaba sobre los temas migratorios y cómo la cuestión migratoria no es sólo una cuestión de extranjeros que vienen, sino que forman parte de manera estructural de un modo de organizar el planeta, de un modo de organizar la fuerza de trabajo, que es la cuestión de las leyes y las políticas antitrata. La ley de políticas antitrata pensadas como un modo de regular flujos de población, que es un flujo de población generizado y racializado, en el cual se hacen muchísimas violaciones de derechos humanos a las mujeres que van a ser, entre comillas, rescatadas y mandadas de vuelta a sus países, y no pensado esto como un tema de migración laboral, que afecta particularmente a mujeres de determinadas clases sociales, de determinadas razas, de determinados lugares del mundo. Y pensar cómo la trata desde una industria del rescate, moralizando la sexualidad, victimizando. Bueno, en definitiva podemos tener un tema que remite, porque la retórica antitrata es la retórica de la asamblea del año 13, vamos a rescatar a las esclavas. Y eso en realidad es una retórica que, a mi criterio, ancla en una cuestión que tenemos, por supuesto, internalizada, que es el rechazo a la esclavitud, pero falsea, porque justamente despolitiza, sustrae de la estructura y de la historia. Para ir terminando, en todas estas dimensiones de despolitización, es decir, esta sustracción de la estructura y de la historia, tiene formas específicas en los temas que yo trabajo, por ejemplo, recién lo acabo de insinuar, la victimización. ¿Quiénes son sujetos de derechos, sujetos políticos? Las víctimas, las víctimas por definición son las incapaces de acción y palabra y no los sujetos, entonces una mujer puede tener derecho a abortar si fue violada por su padrastro o si es idiota o demente, pero no si quiso tener esa relación sexual, incluso quiso quedar embarazada y después decide que esa gestación no va a seguir. El tema de la medicalización, pensar que las cuestiones de políticas se resuelven con argumentos de salud pública, vamos a dar el derecho al aborto para que haya menos mortalidad materna, como si eso fuera la manera de resolverla. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, la psicologización y la psicoanalización, es decir, pensar los problemas como cuestiones de familias disfuncionales, de tipos mal resueltos y no sobre cuestiones políticas. La judicialización, es decir, pensar que los problemas políticos se resuelven individualmente en los tribunales. Y yo agregué dos ayer, que son la delincuentalización, es decir, la transformación de problemas políticos como hechos policiales, y eso también sustrae los issues, las cuestiones de esa matriz estructural histórica. Y yo diría un último que es la farondulización o la cuestión de onda, es decir, esta idea de con qué grado de sinceridad o autenticidad son comunicadas las cosas y no tanto el contenido que hacen a las cosas. Todos estos procesos que, por supuesto, se pueden juxtaponer, contribuyen a la despolitización en el sentido doble que dije al principio, o sea, tanto como ciudadanos como como investigadores. ¿Tengo cuántos minutos? Tres, perfecto. No, no me quiero pasar. La idea, entonces, resumiendo y casi terminando, es pensar, como decía Alejandro, el tema de la discriminación y la diversidad, cuyas asociaciones y connotaciones tampoco me encantan, pensar la diversidad genérica, sexual y de generación en términos de desigualdad estructural e histórica. Es decir, la discriminación como producto de y como produciendo esta estructura social heteronormativa, jerárquica en términos de género, sexualidad y generación y estatus migratorio y racializado. Pensar al Estado en esta matriz, que no es solo una matriz de clase, que incluso esa a veces se olvida, sino en esta matriz colonial, capitalista y patriarcal. Y cuestionar la diversidad y su reconocimiento como una grilla liberal e individualista de abordaje. Es decir, el cuestionamiento mío es al pensar la discriminación desde un individualismo metodológico en lo sociológico, y desde esta onda de vamos a sensibilizar a la población para que quieran a los otros diferentes, como si fuera un tema de actitud. Conclusión, nuestro papel como intelectuales de una universidad pública, esto no es menor, que seamos intelectuales y que seamos de la universidad pública, es después de haber dicho todas estas cuestiones, pensar concretamente en las mediaciones. Un solo ejemplo, trabajo salud, las personas pobres tienen más probabilidad de tener tuberculosis que las no pobres, pero la pobreza no transmite de la tuberculosis, la tuberculosis depende del vacilo de costo. Entonces ver qué es lo que pasa entre la pobreza y la infección de tuberculosis, cuáles son las matrices y mediaciones, perdón, en esas matrices estructurales que uno pueda detectar súper claramente una correlación entre nivel socioeconómico y una infección. O por qué los varones gays tienen más VIH que los no gays, o por qué las mujeres más jóvenes se mueren más de aborto que las no jóvenes. Es decir, la juventud no te hace más vulnerable a morir de aborto. Tiene que ver con el acceso a recursos, materiales, simbólicos, etc. Y la pregunta de las mediaciones, desde nuestro lugar como investigadores y como ciudadanos, es fundamental para plantear la pregunta del qué hacer, con quiénes hacer, para qué. Y en este sentido, no solo, y no porque estemos en un contexto liberal, neoliberal, nos tenemos que preocupar de que lo que hagamos sea eficaz, sino desde un lugar ciudadano, en un lugar desde el Estado. Es decir, si no vemos, si nos quedamos en un plano medio de abstracción, probablemente lo que hagamos, nada, que sea vacuo. Entonces, en este sentido propongo, o invito, o digo, que sé yo, que nuestro papel es aportar datos y aportar argumentos para poder pensar políticamente y científicamente, y revalorizar y repensar qué entendemos por evidencia. Acá hablo desde el titular de Sociología de la Salud. La idea es que la medicina buena es la medicina basada en evidencia, en intuiciones o en... me parece. Y esta idea de medicina basada en la evidencia y política basada en la evidencia cuestiona la propia idea de evidencia. La evidencia no es la evidencia cuantificable, positivista, solamente, sino también esta evidencia basada en narrativas, en descripciones etnográficas, en esta clave que hablé al principio, es decir, inserta en esa clave de producción histórica y estructural. Bueno, con esto termino y gracias. Gracias.